Vamos, voy a salir y vamos a hacer un vídeo, ¿vale? Que quede guay la salida, espera. Dadlo todo, por favor, ¿eh? Eso sí que os lo pido. Ah, vale, puedes salir tú también. ¡Buenas noches, Tenerife! Pues, yo solo necesitaba esto. Muchísimas gracias a todos. Eso solo lo hago en el gimnasio. Bueno, voy a intentar ser rápido porque sé que vamos con bastante retraso. Bueno, lo primero, darles las gracias a todos, todas, todes, por estar aquí, escuchándome. Sé que estáis cansados, yo también estoy cansado, pero os prometo que si os portáis bien, terminaré la clase antes de lo tal y nos podemos ir a casa. ¿Lo has grabado eso, Álvaro? Eso me lo dicen siempre los profesores y quería decirlo y me quedó a gusto. Bueno, también quiero agradecer a Tecnológica Tenerife por invitarme. Vamos a darles un aplauso por la organización que han hecho, que yo creo que ha sido espectacular. Y, bueno, yo voy a hablaros de tecnología y redes sociales. Redes sociales lo voy a tocar un poco menos. A mí hace tres meses me llamó Alejandro, que estaba por ahí, y me dice, Nacho, boludo, tenés que venir a Tenerife, te va a encantar. Bueno, Alejandro no habla argentino, pero para mí es que no sé invitar a otro centro que no sea el argentino y el canario no me sale. Entonces, no te lo tengas en cuenta. Y yo le digo, ¿vale? ¿De qué quieres que hable? Y me dice, no sé, boludo, de lo que quieras. Y digo, a ver, de lo que quiera, acabas de cometer dos errores. Le has dado a un boludo un micrófono y lo segundo, me dices que hable de lo que quiera. Que yo vengo aquí y me pongo a hablar de los problemas que tiene mi mujer con mi madre y Pasión de Gavilanes se queda a la altura del Betún. Y me dice, bueno, no sé, habla de emprendimiento, habla de redes sociales, habla de tecnología, de lo que quieras. Y yo, vale, tecnología, tecnología. Entonces me puse a pensar. Y dije, a ver, tecnología, claro, de la inteligencia artificial yo no sé mucho. Y me dice la siguiente pregunta, no sé si os la habéis hecho alguna vez, que es, ¿cómo ayuda la tecnología a la humanidad ahora mismo? E iba a ser mi título. Y dije, ¿ayuda o entretiene? Porque ayudar, ayudar, es decir, bueno, pues sí, unas piradoras en cables, Alexa, pero la mayoría son entretenimiento de Netflix, ver cosas, ¿no? Entonces me di cuenta de que, a ver si esto va, vale, de que hasta el año 2010 hacíamos tecnología que ayudaba. Y de aquí a allí la mayoría es entretenimiento. Es decir, la bombilla daba luz, el móvil, yo podía llamar a mi madre, sobre todo mi madre me podía llamar a mí y decirme dónde estaba, si tenía frío, si había comido, que no llegara muy tarde, que si no, pues no iba a poder dormir. Y luego llegaba y estaba roncando con la impresora. La impresora, la cafetera, la cafetera, que es más rápido, más limpio en las cápsulas, bueno, limpio. Cuando quitas esa cestita de la cafetera de cápsulas es espectacular lo que mancha mi casa y el agua siempre me toca cambiarla a mí. El ordenador, la Game Boy. Y luego ya empezaron con el Fornite, con el InstaRam, con el TripTorps, lo estoy diciendo como mi madre. El metaverso, realidad virtual. ¿Alguien ha tenido un móvil como este? Aquí los años pesan, ¿eh? No pesan más que este móvil, pero pesan. Vale, pues este móvil era una pasada. La sensación de levantarse por la mañana, voy a haceros aquí un poco de remember. De levantarse por la noche, perdona, tenías el móvil ahí, vibraba, lo tenías sin sonido, pero la vibración despertaba toda la casa, la de los de abajo y los de las fincas de al lado. Y te había llegado un SMS, o una pérdida, no sabías lo que podía ser, depende, ¿no? Pero un SMS. Te levantabas, sabías que alguien se había gastado dinero para enviarte un mensaje. Y además se veía enseguida en el texto porque ponía todo abreviado para que llegara a estar en un mensaje. ¿Vale? Y tú contestabas de la misma forma, abreviando lo máximo. Ahora esto, yo era conciso, yo no recibía Whatsapps de oye, perdona, ¿puedes mirar a ver si me he dejado las gafas en la mesilla de noche? Esos Whatsapps no los recibías porque costaban dinero. 20, 30, 40, 50 céntimos. Mi hermana me envió una frase así en 50 mensajes. Hola, enviar. ¿Cómo? Enviar. Estás, enviar. Oye, había pensado enviar. Y digo, oye, ¿puedes enviármelo todo en uno? Y dice, bueno, te resumo, te envío un audio. Audio de 5 minutos. Y la mitad del audio es, pues, no sé qué te estaba diciendo, es que estaba aquí mamá al lado, tal, no sé. Y le estás hablando solo a 5 minutos, tía. Con esto, no pasaba. Este móvil nos enseñaba a ser directos, a ser pacientes, porque tenían unos infrarrojos que tú ponías uno aquí delante de otro, tenían infrarrojos, y para pasar un mega tenías que estar 40 minutos. Como no lo dejaras encima de la mesa, flipas. Me ayudó a estar tranquilo, porque se me caía el suelo, y sufría más por el suelo que por el móvil. Ahora son microinfartos constantes, y además con lo que cuestan los móviles, que será más barato. Me ayudó a ser ahorrador, porque aquí todo el rato suscripciones. Métete aquí, paga aquí, no sé cuántos. Ahora suscríbete a Amazon, desliza, 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 clica, clica. ¿Allí qué era? Envía a David Bisbal al 7777 y tendrás tu tono. Sabías que la televisión era la que te querías robar, pero por lo menos lo tenías muy controlado. Ahora ya no sabes por dónde viene. Libre. No tenía cables. Cinco o seis días sin cargar un móvil. Eso ya no pasa. Yo me he llegado a quedar sin batería en el coche y cargarlo con un Nokia. Es más, este Nokia que tengo aquí, que lo sigo teniendo a día de hoy, lo estáis viendo, ¿no? Y nos abrió. Pues esto, mira, tengo un 60% de batería. Lo cargué en 2010 la última vez. Adivino. Adivino porque a mí estos móviles como que sabía cuándo me iban a llamar. Es decir, si estaba cerca de tecnología empezaba a hacer todo. Y decía, me van a llamar. De hecho, había unas pegatinitas de luces que te las ponían detrás. Algunos lo teníamos. Y tú decías, mira, me van a llamar. A ver, a ver quién es, a ver quién es. Estabas ahí. A veces era un mensaje y ponía, publi, amena. Eso era un móvil de verdad. Me enseñó todas esas cosas. En el otro, bueno, veo Netflix, veo vídeos, veo YouTube, una pantalla más grande y tal. Bluetooth, Airdrop. Ahora, espera. Venga, boludo. El Messenger, ¿qué os parece? Eso era una auténtica barbaridad. Y luego la BlackBerry pidiendo el pin por ahí. El Messenger, yo decidía cuándo chatear con la gente. Yo. Me sentaba en el ordenador y decía, ahora quiero hablar. Y si no quiero hablar, me ponía offline. Y podía hablar con una amiga o un amigo offline. Y si quería hablar con alguien y no me contestaba, enviaba un zumbido, mucho, dos, para ser un poco pesado. Y si no me quería contestar, no me contestaba. Y lo entendía y nos vemos mañana en el colegio. Ahora, si yo no contesto a un WhatsApp, me escriben por LinkedIn, por Telegram, por Instagram, por TikTok, por varias llamadas. El que ha inventado WhatsApp, ese tío nos odia. Es decir, el que ha inventado lo de la última visualización, el doble tic. ¿Quién ha leído el mensaje en el grupo y quién no? La localización en vivo, que ya no puedes decir, estoy de camino, envíame la localización en vivo, me cago en su. Y estás en casa aún. Esa persona o no tiene ni padres, ni pareja, ni jefes. Seguro. Era una pasada el Messenger. Game Boy. ¿La habéis tenido también? ¿Sí? ¿No hay mucha generación Z por aquí? Vale. La Game Boy eran juegos bonitos. Yo tenía el Batman, tenía el Mario Bros, tenía el Tetris, subías el volumen y bajabas por un lateral. Esto es mucho mejor que la inteligencia artificial, ¿eh? ¿Ahora qué juegan? Al Fortnite. Que necesitas una carrera universitaria y 50 dedos para jugar a eso. Es espectacular. Claro, lo he intentado muchas veces como influencer. He dicho, va, voy a ponerme en Twitch a hacer Fortnite. Imposible. Imposible. Es decir, tienes que construir mientras disparas a gente. Dos cosas a la vez. Solo se lo he visto hacer a mi madre y a mi mujer. Imposible. Todos juegos de pistolas. El Call of Duty, el PUBG, el PUBG ese, el Fortnite. ¿Todo? ¿Pero qué les pasa con matarse? Yo tenía un Tamagotchi y si a los dos días me moría, me entraba un trauma. Mira, se ha hecho caca. No lo había limpiado. Deprimido durante dos días. Y aquí se están matando constantemente. Y las gafas de realidad virtual, ¿no? El metaverso. Tú te metes en las gafas y estás dentro. Y te sientes como que estás dentro. Yo no sé si eso será bueno o será malo, pero mi madre me ha dicho toda la vida, no te acerques tanto al televisor que te vas a quedar ciego. Y ahí te estás poniendo una pantallita aquí. Aquí. Eso no tiene que ser bueno. Yo os lo digo yo. Mi madre no lo he inventado. Una madre seguro que no. El this man. Ah, os va a entrar ahí. Os vais a empezar a llorar. Yo cuando lo estaba viendo digo, no puede ser. El this man. Ahora tenemos Spotify. No había nada más bonito que hacer un disco dedicado. Y había gente súper ordenada que tenía carpetitas con cuatro discos en cada lado. Ponía los nombres. Si tenías un disco pirata te sentías un hacker. Esos discos, el tío que cuidaba todo, que cogía el disco. No, no, no toques para abajo que se queda en las huellas. Cuidado. El tío no pasa nada, funciona igual. Tenías un disco que podías poner en el coche. Los coches así de gran lujo tenían para cinco o seis discos o siete. Pero realmente era un disco. Y ese disco costaba un dinero. No comprábamos 20.000 discos. Ese disco lo quemábamos. Ese disco yo lo metía en el coche y se quedaba tres meses en el coche. Y tú decías la canción seis, la canción cinco, la canción ocho, la que más te gustaba es la que más ponías. Pero escuchabas todas las canciones. Y de esa manera conseguían muchísimos fans. Éramos fans de verdad de esos cantantes. David Bisbal llegó a donde llegó gracias a que estaba en los discos y que nació en esa época. ¿Ahora qué? Ahora te sabes si las canciones más top, más hit. Quédate, quédate. Te sabes ese trozo. Te digo que cantas la canción entera ni de coña. Las mujeres ya no lloran las... Vale, te sabes ese trozo. No te lo sabes entero. Ahora, si yo os digo... ¿Esto no lo había practicado? Venga, dadme todo, por favor. Voy a cantar principios de alguna canción. Me tenéis que responder. ¿Vale? Sigo buscando una sonrisa. ¡Eso no pasa ahora! Pero me ha gustado. Quiero repetirlo. A ver, otra. Estoy cansado de salir de noche. Vale, ahora voy a hacerlo con una de ahora. ¿Vale? ¡Yeah! ¡Brr! Pues si no la sabéis mal, porque esa es una Danuel muy conocida. Los discos los quemábamos y antes sabíamos las canciones. Y lo mismo con las películas. Las películas también las quemábamos. Yo he visto 356 millones de veces El Rey León. Y he visto Aladín, y he visto La Sirenita, y he visto Hércules. He visto muchas películas muchas veces. Y todas las bandas sonoras de esas películas tienen éxito a día de hoy. Que son súper conocidas porque nosotros hemos quemado esas pelis. No había más pelis. ¿Los niños de ahora qué? Nemo. Yo no sé cuál es la banda sonora de Nemo, ni la de Monstruos S.A. Yo no lo sé. Un niño me dice, no, he visto varias veces. Sí, la he visto cinco veces. Cinco veces no son 50 millones de veces como yo vi El Rey León. Porque no teníamos más pelis. No tenías YouTube Kids. No tenías Netflix. Tenías que ir a un videoclub, al Blockbuster. Y allí llegabas. Y habían como muchas películas que tenías que elegir. Y decías, bueno, va, ¿cuál, cuál, cuál? Para esta noche era noche de películas. Cogías esa película y te decían, ¿cuántos días la quieres? ¿Tres días? ¿Tres días? Y te ibas diciendo, tengo que devolverla en tres días. Esa tensión. Comprabas las palomitas a la salida. Llegabas a casa, ponías la película. Si no estaba rebobinada, la rebobinabas. Diciendo a todo el mundo que se girara para no hacer spoiler. La ponías, la veías y luego la devolvías. Si te acordabas. Porque hay veces que pasaba una semana y cuando ya veías que te habías pasado los tres días, decías, papá, devuélvela tú. La multa que la pagara, papá. Las películas también las quemábamos. Y luego ya pasó lo del tema de descargar con el Emule, con el Pirate Bay y con esas cosas. Que te ponía, se descargará la película en tres días. Y dices, tres días. Teníamos paciencia. Ahora todo lo queremos rápido. Y luego si era una película. Te ponía, Mary Poppins X. Podía ser un virus, podía ser la película o podía ser cualquier otra cosa. Y al final cuando te ponías a ver la película eso sí que era 3D de verdad. Que te salía una persona levantándose en el cine, gente riéndose, toses. Y ahora, ¿qué tenemos? ¿En Netflix? Es que no sé qué ver, tía. Es que yo he visto todo. Es que Netflix creo que me voy a descargar HBO porque es que Netflix es que... Esta noche... Bueno, luego está lo de... Esta noche no voy a ver una... No voy a ver una peli. Voy a ver mejor una serie si veo un capítulo de 40 minutos y ya está. ¡Mentira! Te ves cinco capítulos hasta que no te paren, tú no paras. Y además, algo muy feo que hacemos con las series es que ponemos omitir intro. ¿No habéis pensado en la gente que ha hecho la intro? No, no, me parece... No tener en cuenta el trabajo de ninguna persona. Me parece feísimo. A partir de ahora, por favor, poned y tragaos la intro de cada película que pongáis. Hombre. Imagínate la depresión que ha pillado el tío ese. Ya, enseguida paro, ¿eh? Que ya... 16 fotos o 34 fotos. Las comprabas en una gasolinera, si hay alguien de generación Z y no sabe lo que es esto. Es una cámara de usar y tirar. La podías comprar incluso en una gasolinera. Había algunas incluso BIC. Y entonces tenías 16 o 34 fotos. Depende de lo que te quisieras gastar en el carrete después para revelarlo. Y ahí no existía lo de hazme nada en horizontal y luego en vertical. O hazme no sé qué. O tú ves haciendo que ya luego elijo yo. No, espera, a ver, déjame ver. No, puedes repetir ahora. Eso no existía. Antes era crack, 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 clic. Es que he salido con los ojos cerrados. Nosotros estábamos entrenados para no salir con los ojos cerrados. Es que estoy estornudando. Estornudas con los ojos abiertos. Achú. Porque sabes que esa foto probablemente vaya para el álbum familiar. Y tu madre se la va a enseñar si sales mal a todo el mundo que llega a casa. Por tu propio bien, ojos abiertos siempre. Es verdad que salían rojos porque eso parece el faro de Alejandría. Y pam, foto. Y parecíamos vampiros todos. Pero siempre salíamos con los ojos abiertos. Ahora con el móvil, pues, obviamente ha cambiado. Luego ibas a revelar estas fotos, por cierto. Ibas a Corte Inglés o a cualquier sitio y te revelaban las fotos. Y venías y, bueno, te costaba una pasta. Enviabas a tu padre también. Entonces, llegaba y las abrías. Bueno, tenían un pequeño negativo de las fotos. No sé si os acordáis. Nadie quería el negativo. No es como ahora, que por el COVID todo el mundo quiere el negativo. Pero antes, un chiste. Antes el negativo nadie lo quería. Las fotos luego ya las ponían en álbums. Hasta que salió Instagram. Las impresoras. ¿Qué ha pasado con las impresoras? Es una pregunta seria, ¿eh? Es la misma empresa que ha creado las BlackBerry o... Nosotros no tenemos impresoras. Las impresoras nos tienen a nosotros. A mí la impresora me trolea. Da igual la impresora que sea. Las impresoras de ahora, las más nuevas, tienen una pantallita así de pequeñita. Y no son nada intuitivas. Te pones a mirar e intentar conectar el Wi-Fi. Imposible de conectar con el móvil. Da igual la que te compres. La de 600 euros. No, no se puede. Intentas conectar con el Wi-Fi y no puedes. Al final acabas haciéndolo con cable. Cuando te toca imprimir a doble cara el DNI. Lo pones. Marcas con un lateral. Se imprime. Vale, pues esto por la misma lógica tiene que ser así al revés. Lo meto así. ¡Bam! Encima de la otra cara del DNI. Hay una cámara oculta dentro de la impresora. Y me está tomando el pelo. Bueno, y luego cuando vas a imprimir. Y te pone un documento en blanco y negro, normal. Y te pone... No hay magenta en el tóner. No se puede imprimir. No necesito magenta. Tú imprime. No pasa nada. No hay magenta en el tóner. No se puede imprimir. Te jodes. La impresora me está troleando constantemente. ¿Podemos hacer algo? Si alguien aquí tiene una empresa de tecnología, por favor. Las impresoras. Es negociazo. Y luego, bueno, pues eso. Mucha tecnología que creo que no vale para nada. Es decir, las pizarras electrónicas. Hemos visto que los profesores no se aclaran con los DVDs durante años. Y les ponemos pizarras electrónicas. ¿En qué estábamos pensando? Rumba. No sé si alguien aquí tiene un Rumba. Todo el mundo quiere un Rumba hasta que tiene uno. Cuando tiene uno a los cuatro meses, se queda en un lado. Y incluso lo apagas, le quitas la batería. Eso empieza a dar vueltas así. Que es un software de... Y luego empieza a pegarse golpes contra las paredes. Que si intentas dormir, imposible. Dicen, no, tiene un mogollón de sensores. Pues no sé dónde están los sensores. Habrán roto de los golpes con la pared. Y si ve unas escaleras, va directo. Pero directo por las escaleras. Que yo a veces pienso, a lo mejor hay mucha mierda en la casa. Y dice, me quiero morir. Pero va directa. Cámaras de seguridad. No son cámaras de seguridad realmente. Son cámaras informativas para las madres. Que lo sepáis. Esto lo utilizan las madres para saber a qué hora has vuelto, a qué hora has venido, si estás en casa o no estás en casa. Los padres en general. Porque la gente dice, no, eso es por si te roban. Y yo, te roban, ¿qué vas a hacer con eso? No, por si veo que me están robando. Y yo, ya, ¿qué vas a hacer? No, llamad a la policía. Y entre que me llamas a la policía, ¿crees que el ladrón no ha cogido lo que ha querido y se ha ido? Bueno, pero yo estoy grabando todo el rato lo que pasa. Ya, bueno, si pagas los 5 euros que cuesta al mes el cloud ese para que... Hablo de las que venden en Amazon. Para que se guarde la información, ¿tú qué crees que vas a hacer con eso? Vas a ir a... Estás en Estados Unidos, vas allí a la policía y dices, oye, mira, este es el vídeo. Me dicen, ah, sí, reconocimiento facial. Este es José Luis Rodríguez Álvarez. Tiene 36 años y vive en la calle Vicenza 35. Súbete al Hammer que vamos a por él. Who are you? Who, who? No, eso no va a pasar. Aquí te dirán, pues muy bien, pues nada. Tú déjame el vídeo que ya diríamos que ha habido un robo y tal. Lavadoras con wifi, tío. Yo los veo ahora cada vez que voy a llamar y me dicen, no, esta lavadora tiene wifi. Yo, sí. ¿A qué te refieres con wifi? Sí, que te avisa cuando ha terminado. Y yo, ya, pero a mí me gusta la cancioncita de tan, 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 tan. Me parece una canción bonita. No, pero te dice lo que estás gastando en agua y en electricidad. Y yo, pero ¿para qué quiero saber eso? Es decir, yo cada vez que escucho la lavadora en mi casa, escucho clinc, 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 clinc. Porque sé que está haciendo dinero. ¿Para qué quiero saberlo? Y hablando del wifi, los routers son del mismo tamaño cuando, en la época de mis padres, que ahora, mismo tamaño. Los routers son enormes. No han cambiado nadie. Las contraseñas, obviamente, larguísimas. El mismo tío que hace los nombres del Ikea pone las contraseñas de Wi-Fi. Voy a dejar de hablar de esto porque aquí está Alejandro y me dice Nacho, boludo, para. Venís aquí a un Tecnológica y venís aquí a hablar de la tecnología mal. De hecho, están los de seguridad ahí. Al final, esto es humor, un poco de añoranza, nostalgia millennial. Pero creo que la tecnología es muy buena. Yo vivo de la tecnología, las redes sociales. La tecnología nos ayuda a ser más eficientes en la gran parte del tiempo. Nos ha ayudado con la globalización, ayuda en muchísimos ámbitos, como por ejemplo el de la medicina. Pero lo que sí que creo que es importante, que creo que os quedéis con este mensaje, es que al final la tecnología, consumirla mejor con moderación. Lo del gobierno de España lo he puesto porque parecía más serio. Consume tecnología con moderación, pero si consumes, acuérdate del IVA. También. La agencia tributaria, obviamente. Pero creo que hay que consumirla con moderación. De hecho, voy a hacer una pregunta. Levantad las manos. Creo que os veo más o menos. ¿Quién cree que utiliza el móvil más de una hora al día? Dos horas. Tres horas. Cuatro horas. Ahí, mucha gente empieza a bajar. Cinco horas. Joder, hay alguno por ahí que qué pasa, ¿dieciséis horas? Está ahí como... Sube, sube, sube. Vamos a hacer una media de cuatro horas al día. Que yo creo que tiene sentido. Cuatro horas al día, en un mes, en treinta días más o menos, son ciento veinte horas. Ciento veinte horas, en un año, son mil cuatrocientas cuarenta horas. Mil cuatrocientas cuarenta horas, si le divides entre dieciséis horas que tiene un día, porque ocho horas te las pasas durmiendo técnicamente, a veces más, a veces menos, dan 90 días. Realmente, este cálculo que acabo de hacer, lo tenía preparado, pero he hecho como... Es que me encanta hacer eso, ¿sabes? Así parezco que no soy influencer. 90 días. Eso es un cuarto de tu año. Un cuarto de tu año, me refiero a que tú estás tres meses de tu año, que te levantas y estás con un móvil consumiendo, a veces se utiliza para trabajar también, pero bueno, consumiendo contenido o lo que sea, y te vuelves a dormir. Dieciséis horas y vuelves a dormir. Te levantas y vuelves a dormir. Tres meses. Si esos tres meses se los dedicaras a saber inglés, sabrías inglés. Si se los dedicaras a aprender a tocar el saxofón, sabrías tocar el saxofón. Si los dedicaras a estar fit, estarías fit. Si los dedicaras a crear contenido, serías influencer. No, literal. Es verdad. Es mucho tiempo. Es decir, es dedicación constante. Y este es el mensaje que quiero dar porque mucha gente me dice es que mi hijo quiere ser youtuber. ¿Qué? ¿Qué pasa? El hermano me había no tocado la... Bueno, mucha gente me dice, muchos padres, me lo dicen mucho en muchas charlas. Es que mi hijo quiere ser youtuber, no sé qué hacer con este tema. Porque mi hijo... Digo, bueno, ¿qué prefieres? ¿Que tu hijo esté cuatro horas o cinco horas al día viendo vídeos o que aprenda a crear vídeos? Que aprenda a actuar, que aprenda de iluminación, que aprenda de sonido. Estas cosas... Porque ser youtuber no es nada fácil, ¿eh? Es decir, la gente piensa... Bueno, ya lo habéis visto. La gente de antes. Yo llevo nueve años haciendo vídeos. Y en el último año y medio es cuando mejor me ha ido, sí. Pero que ser youtuber no es nada fácil. No penséis que vais a subir mañana un vídeo y que vais a tener un millón de visitas. No es lo habitual. Ha pasado, sí. Igual que hay empresarios que han conseguido su fortuna o tal en una semana, pero no es lo habitual. Y al final hace falta mucha dedicación, mucho tiempo. Y si vuestro hijo quiere empezar, habrá que ver si es una afición o un aficionado o quiere ser un profesional. Porque los chavales que me dicen que quieren ser youtubers, la mayoría, funcionan por sentimiento. Quiero ser youtuber. ¿Por qué? Porque quiero tener esa vida, porque tal. Quieren llegar a una cima de una manera rápida. Pero realmente para ser un profesional necesitas inteligencia y voluntad. Es decir, necesitas que yo hago tres, cuatro vídeos de humor al día. El año pasado creo que hice 1800 vídeos en todo el mes o dos mil y pico. Dos mil. No 1800 o algo así. En todo un año. Y yo grabé y subí vídeos cuando estaba triste, cuando estaba bien, cuando estaba mal. Cuando mi abuela falleció, seguía subiendo vídeos. Porque yo entiendo que al final un camarero tampoco le apetece sonreír a la gente constantemente, pero lo está haciendo. A una cajera de un supermercado no le apetece estar siempre sonriendo, pero ahí está. Y si ahora pasa a ser mi trabajo desde hace un año y medio, pues tengo que dedicarle el mismo tiempo y las mismas ganas. Porque yo no me pensaba dedicar a ser influencer. Yo estudié una carrera, un máster, un doctorado. He estado trabajando hasta hace un año y medio en un grupo de restaurantes como director de compras durante siete años. Y desde hace un año y medio me lo he dejado para esto. Y ya os digo que llegar de trabajar después de diez, once horas y ponerse a grabar vídeos, lo que es ganas, 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 no es especialmente la definición. Pero creo que si llegáis a vuestra casa y en vez de hacer lo que hacen todos, que es ponerse a ver series y no hacer nada más, empezáis a hacer algo, sea lo que sea, no tiene por qué ser vídeos de humor y poneros una peluca por ahí porque vais a parecer locos en general. Lo que queráis. Lo que ha dicho alguien, no me acuerdo que lo ha dicho antes. Entonces, a lo mejor uno es bueno en bricomanía, a lo mejor otro es bueno, yo qué sé, una chica es buena en maquillaje, aunque maquillaje ya existe, pero A es, no sé, no sé, personal shopper o personal shopper también está ahí metido. Pero bueno, en lo que vosotros os sintáis cómodos, grabad. No tengáis miedo, que es otro consejo, no tengáis miedo, ser auténticos. E ir haciendo algo diferente a lo que hace el resto. Y lo digo de no tengáis miedo, ser auténticos, es porque a mí también me pasó, y le pasa a mucha gente, que es tener el miedo a hacer el ridículo, a empezar en las redes y que vaya mal. Y a mí, me está diciendo que me ha pasado, enseguida termino. A mí, una cosa que me llama la atención es que cuando vemos a los niños, ¿habéis visto alguna vez a un niño en una boda? De estos que se ponen a bailar y les da igual todo. O en una iglesia que se ponen a jugar con los juguetes y les da igual todo. Cuando vamos creciendo, empieza la vergüenza, ¿qué pensarán de mí? No sé, prefiero no decir nada, a lo mejor están hablando mal. Y dejamos de hacer cosas. ¿Y sabéis cuándo somos otra vez nosotros mismos? Cuando, tiqui tiqui, como dice Leo Harlem, cuando le damos al alcohol. Entonces, cantamos, bailamos, somos súper amables, hablamos con todo el mundo. Y eso, que yo me lo recuerdo a mí constantemente, a mí mismo, tenemos que tenerlo ahí grabado a fuego. Porque todos los que estáis aquí en esta sala, valéis igual o más que yo. Menos estoy convencido, convencidísimo de que nadie. Y si os ponéis a dedicarle tiempo, que es la única diferencia que ha habido, que yo llegaba de trabajar y me ponía a hacer cosas, si pusierais a hacer lo mismo, estoy convencido de que llegaréis a donde queráis. Y voy a hacer una foto, última foto, y con esto ya termino. Y os dejo ir a casa. ¿Os parece? No, 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 con él, con él, vamos a hacerlo con él. No me acordaba que era el Nokia. Vale. No sé si se pueden encender un poco las luces, de aquí arriba. ¿Sí? Es que me veo azul. Ahora sí. Vale. Voy a decir 3, 2, 1, ojos abiertos, por favor. 3, 2, 1. Ahí va. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias.